DJ Franchu, mete la autostuna a tope, baby Yeah, los que de verdad mandan en esta vaina The Real Swarmer HZ, Hamza Zaydi, Kitty Parcero The Falafel Crew, de Garabanchela al mundo DJ Atulá, en colaboración con DJ Franchu El que todos esperaban Si, sabes que ya llevo un rato mirándolos Tengo que bailar con ellos hoy Si, esos tobillos ya estaban llamándome Enseñalos un poco que yo voy Tú eres mi Fatima, yo soy Adulá Me voy acercando y parecemos K-Pap Pon la salsa roja y yo pongo la blanca Ya me está gustando más de lo normal Te digo, Kitty, pasa y me dices que no Esto hay que bailarlo con un temor uno Que rico, tobillitos, quiero bailar tempo marroquí contigo Deja que te diga cosas al tobillo Pa' que me recuerdes si están tapaditos Tobillitos, quiero pasear en camello contigo Mover los tobillos como un torbellino Y ver los capítulos de Marruecos Quiero ver tu pelo, quiero ser tu durum Que me comas despacito Como en el mesón de Abdul Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que destapes tus tobillos Si te pido un kebabén dámelo Empieza a preparármelo Debo tiempo esperándolo Pa' empezar a zampármelo Sabes que tus kebabs en mi cora Hacen bam bam Con la salsa roja Y la carne de rata Desde que vio a Fatima no le saco de la cama Solo quiere verle los tobillos a su dama Le digo, Kitty pasa Y dice que no sabe Ni siquiera se come el tajin de su madre Poco a poquito Con mucho cuidadito Le voy enseñando otros tobillos Le doy de comer el cuscuz de otra mujer Pero parece que ha vuelto a nacer Poco a poquito Con mucho cuidadito Le voy enseñando otros tobillos Pero me grita que no es infiel Y que solo quiere ver los de su mujer Tobillitos Quiero bailar tempo marroquí contigo Deja que te diga cosas al tobillo Pa' que me recuerdes si están tapaditos Tobillitos Quiero pasear en camello contigo Mover los tobillos como un torbellino Y ver los capítulos de Marro y Cochón Quiero ver tu pelo Quiero ser tu duro Que me comas despacito Como en el mesón de Abdoulou Déjame sobrepasar Tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que destapes tus tobillos Tobillitos Quítate las charlas que hace mucho ruido Túmbate mi alfombra Soy tu alacino Te quiero mi amor Y viajemos juntos hacia tu destino Poco a poquito Con mucho cuidadito Le voy enseñando otros tobillos Hasta provocar tus gritos Hasta provocar tus gritos Y que destapes tus tobillos El auténtico dembo marroquí Agradecimiento a mi bro Checho, el boricua Luis, el ingeniero Así es, el matador Franchu Mamita, esto va dedicado pa' ti Despílate los tobillos, por favor